hola amigos aquí les quiero presentar otro de los trabajos inseguros y peligrosos y que no debemos de hacer y siguiendo con mi serie mi serie sobre eso eso mismo instalaciones eléctricas residenciales que no debemos de realizar y aquí a simple vista a simple vista se observa cómo es que en esta cometida no no quedó ningún poliducto subterráneo ni aéreo y colocaron esta alimentación de forma visible muy peligrosa donde no se colocó la tapa esta vivienda aproximadamente se encuentra a 20 metros desde la cometida y esta misma vivienda no cuenta con un centro de carga en el interior este termomagnético doble es el que protege toda la instalación y aquí se realizó uniendo cable 8 de cobre con un cable de aluminio aquí hicieron las uniones y aquí también unieron ya el aluminio con el cobre donde colocaron el neutro directamente como se observa y a pesar de que este tipo de vídeos incomoda a muchas personas quiero seguir con esta serie y precisamente de eso trata simplemente de observar de lo que no debemos de hacer aquí ojalá y estuviera en mis manos tratar de arreglar y dejar bien hechas estas instalaciones pero difícilmente lo puedo hacer yo solo si los dueños de estas viviendas no aceptan el cambio yo no puedo hacer nada simplemente trato de hacer conciencia para que nosotros en un futuro podamos evitar hacer este tipo de instalaciones pido disculpas nuevamente para esas personas que se incomodan mucho por el solo hecho de que yo no arreglo este tipo de desperfectos este es otro más de mis vídeos y sigo con mi serie adelante los saluda antonio gonzález antonio gonzález antonio gonzález antonio gonzález antonio gonzález antonio gonzález